14 personas remitidas el primer día de funcionamiento de la estación oriente fueron sólo faltas administrativas como alterar el orden y drogarse en la vía pública. Los fraccionamientos atendidos fueron el Fidel Velázquez 1 y 2, los Villas del Guadiana, Las Nubes, San Luis, San Marcos, entre otros. Esta estación está construida para brindar seguridad a un número aproximado de 120 mil personas que viven en aquella zona de la ciudad, pues según el director de seguridad municipal Noel Díaz, es uno de los polígonos que tiene un mayor número de incidentes.